Una luz espacial Te sigue a donde vas Te iluminas Y quédate un rato más Cometo ser sincero No ocultar lo que siento Como Hace mucho tiempo Soy yo Sigue acá esperándote Esperar en los planos En otro lugar Mil dimensiones No quiero Empezar a pensar En tu mar En otro lugar Como Hace mucho tiempo Soy yo Sigue acá esperándote Como Hace mucho tiempo Soy yo Sigue acá esperándote No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.